Estamos desacatado, tau, 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 tau Trucho desconectado, wow, wow, wow Todo el mundo empateado, wow, wow En la disco anda en medio del agua Estamos desacatado, tau, 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 tau ¡TMO AL motor, tau, 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 tau! Y hay que internet a menes Dale una patilla y no deja de este minofen Está loca haciendo muep y no quiere que la mofen ¡No hay hoja! ¡Queda, Jose! ¡Está mala! ¡No de nachos en! ¡Se metió una Donald Tron que la convirtió en Saddam Hussein! Ando con Brasil, quitando pantobrasciales te lo juro por los bendiciones una de las oligas de anoche que somos fieles. Si no quieres batillas, pregúntale si ya huele. Perfume, aportá que la nariz le duele. Tu alasco, tu alasco, tu alasco, tu alasco. Yeah, y ay, quinta el na'a, muy la'a. Tu alasca, tao, 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 tao. Tu alasca a todo, tao, tao. Tucha, cara, tao, wow. Todo el mundo en batia'o, yo. Yo, 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 yo. Deja que la nota te revien. Y aquí entendamos la mada de Zacatao. Eso sí tiene la luna, mame. Zacatao en un yate punta cana, con 18 mami, bebiendo champaña. Me dijeron que la tema es más romana. Yo sé que a ti te gusta que siempre tengo la grama. Que la di con Filetuzzi, con la gola y la bucana. Y que nos desplazamos en vehículo alta gama. Que tú no me crees, pues pregúntale a tu hermana. Que le dimos hasta con la macana. Se apechó y yo nos doy una peche. Que nosotros nos damos una peche. Que nosotros nos damos una peche. Estamos en Zacatao. Y aquí entendamos la mada de Zacatao. Y tiene la luna, mame. Víctor Montero. Brasil 21. Brasil 21. Brasil 21. Brasil 21. El experimento. Brasil 21. Luis 22. Que arrebata. El humo de gata. Porque eres mi gata. Hamlet Music. La compañía. Dicelo mando. Pausole Secretano. La compañía. Brasil 20. La compañía. El humo de gata. El humo de gata. Hay que a la compañía. Folga, el maquillaje. Si hay que a la compañía. Si hay que a la compañía. No hay que estar. Por favor. Gracias.